¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vlog más por donde sea pero conmigo. Me voy en poco tiempo a mi boda en la playa que ha sido todo un estrés para la chaparrita y también para mí organizar. Gracias a todos los que van a estar por allá, pero pues no quiero dejar sin contenido el canal, por lo que pues improvisando dijimos vamos a hacer un vlog de cómo es un miércoles de Adrián Marcelo presenta desde hace más de dos años. Todos los miércoles, algo que me gusta de hacer televisión abierta es que se convierten en rutina, entonces todos los miércoles alrededor de las 8, 7 y media, 8, antes a veces voy a jugar tenis, al gimnasio o a veces tengo chamba, pero alrededor de esta hora me tengo que estar bañando, alistándome para irme al canal en donde hacemos Adrián Marcelo presenta. La chaparrita me deja siempre, si se va, como en esta ocasión que sus amigas le organizaron una cena de despedida, ojalá no vayan a llevar a un negro montonero que las vaya a penetrar a todas, espero que no, fue nada más como el miedo de que sí pasara, pero me deja mi termo con café, ella es amante, entusiasta de la cultura canadiense, estuvo un tiempo en Vancouver, y bueno, me deja en este su termo favorito, un café frío, café negro y fuerte, como me gusta, es café cold brew, como le llaman, y también me deja el lonche, todos los miércoles y ella se va, miren, ahí está mi lonche, nunca puede faltar, un porrito y una nota, ya si me da hambre, pues yo como, cuando llego, ella me tiene preparado cena, pero a esta hora más o menos son las 8.50 minutos, el programa empieza a las 9 y media, una de las ventajas también es que vivo muy cerca del canal, hago escasos 7 minutos, entonces podemos irnos sin prisa, y falta media hora, entonces llegamos a tiempo para la junta. Antes de irme no tengo ninguna otra rutina que despedirme de mi esposa, darle un beso, ahorita no está, pero me dejó el lonche y una nota bien bonita, que de hecho ni la he leído, tequechito precioso, le dejo su lonche, disfrútelo mucho, lo amo, la chaparrita, mira, no le puso acento, disfrútelo, lleva con acento en la U, y no le puso acento, aún así, qué bonito, hermoso mensaje, no hace falta llevarse el topper, normalmente me pongo este pedo así, y nos vamos al canal 6, esta ocasión me pidieron que llevara un saco, la famosa triple tocada, cartera, llaves, celular, y acuérdense, sistemas y domótica, Alexa, apaga comedor, ¿vieron eso? acuérdense que mi departamento está automatizado, aquí les dejo sistemas y domótica, si ustedes también quieren hacer su casa inteligente, para que vean también todo lo que pueden lograr con la automatización, Alexa, pon los ángeles azules, increíble, hasta mapping hace, bueno, ahora sí ya nos vamos al programa, y acompáñenme, para que vean también cómo lo hacemos, dura 3 horas y media ese pedo, y ya nos vamos para allá, ahí para que vean todo el desmadrito, que sé que hay mucha banda en YouTube, incluso lo ve por ahí, por YouTube, normalmente estoy viendo los comentarios en cortes del programa, y hay mucha gente que lo ve a través de YouTube, esta misma plataforma en la que estamos, vámonos a ver cómo hacemos, Adrián Marcelo presenta, bien, aquí estamos ya en la avenida que me deja en el trabajo, yo en lugar de irme por la avenida siempre tomo un atajo, pues no es un atajo, es más irse por la colonia que en lugar de la avenida, porque aquí exactamente en este semáforo, yo comienzo una que es una cábala, un ritual, prender un porrito banda, no lo recomiendo, sinceramente, ya he estado de hecho meditando, les dejo la primicia, la exclusiva, que voy a dejar la marihuana, no sé cuándo, pero yo no diría que en el largo plazo, ya en el corto medio, está mi intención de dejar esta bella plantita, que siempre voy a querer mucho, pero que no la necesito para nada, pero pues también les mentiría si les digo que, te cambia más el estado de ánimo que un cigarro, a mí por ejemplo, pues me fumo un cigarro y me deja todo nervioso, ansioso, y esto me relaja un poco más, cada quien sus bicis, entonces aquí agarro esta cuchilla, y por aquí ya, pues no hay pedo, estar fumando en la cabellaneta tampoco, me gusta estar en una avenida de alta velocidad, con un porro, pero aquí, empiezo pues por aquí, el buen salzo piña, aquí grabamos hace poco con radar, aquí siempre sale, compare, me conoce la barita, ahí siempre saludo, aquí siempre están agarrando el pedo, y ya se me acabó el porro, por andar platicando, aquí meto rodiguita, rodiguita, de todo grifo siempre le pasa esto, pero no crea usted, señora, señor, que yo pongo en riesgo a su hijo, de hecho fomentemos el deporte siempre, compares, hagan deporte flaco, hagan deporte siempre carnal, déjenlas, justamente, David, tiene la cámara, y curiosamente, estamos en el 98.9, donde está su programa ahorita, Mau también, que viene aquí atrás, era locutor en D99, y bueno, dentro de las muchas cosas que, que hacen mis socios, bueno, es ser locutores de radio, aquí está TV Azteca, siempre paso por TV Azteca, y tengo una tradición, que es, una buena mentadita de madre, a la competencia, sana, nada, tampoco así de, vénse la mierda, mierda, nada más así, una mentadita de madre, miren, ahí está David, David Flores en los micrófonos, y el buen Vicente en los controles, el día de hoy, como ya saben, está grabando, así se hace la radio señores, la puedes dejar grabada, se puede hacer, y justamente lo hizo, porque está cargando la cámara, porque también, es parte de este proyecto, y todo cambia, cuando lo graba él, y el buen Mau, el punto es que, ya estamos llegando al canal, a esta altura, yo ya pues, llevo medio porrito, no me lo acabo banda, ni de chistes, son unos pinches toquemoncillos, y ya llegas al canal, viene abeja, de qué pedo, qué se va a hacer hoy, qué pedo, el programa ha cambiado, en estos dos años, comenzamos, como produciéndolo, de cierta forma nosotros, lo cual era muy demandante, y al no encontrar, los resultados esperados, pues bueno, el programa, la producción pasó a ser, del canal de nuevo, y ahí fue donde despuntó, tengo que ser sincero, hemos tenido, ahí nuestros picos altos, y nuestros momentos también, no muy gratos, pero el programa va avanzando, se va posicionando, en el gusto de la gente, no hay forma de hacer hábito de sintonía, más que con gota china, constancia, estar tratando de, entretener todos los miércoles, pues ya estamos a punto de llegar, yo no me cae el hocico, obviamente, porque me eché un toque son, pero así, también me sirve el programa, pues imagínate, llenar tres horas y media, obviamente tienes mucha banda, pero tienes que estar, con las ideas frescas, conectándolas, sí, aquí estamos, llegando a multimerios, tú sabes, no hay remedios, para esta vida, a ver, ya está empezando, pero no, no es lo mío, banda de una disculpa, nada jefe, este estacionamiento, no existía, o sea, ha crecido tanto, esta empresa, sinceramente, y me da un chorro de orgullo, formar parte, de su historia, ya casi una década, y ellos de la mía, pero, todo este edificio, es puro estacionamiento, y ya conecta, con el canal, o sea, te cortas un chorro camino, hace como más, más chida la experiencia, de trabajar aquí, a la hora de la comida, te puedes pelar más rápido, llegamos, a las 9, 3, yo tengo, el programa comienza a las 9 y media, otra de las tradiciones, es siempre, checar aquí, como no pasa nada, es el canal, pues dejamos cartera, y, esta es tradición también, la capa de Harry Potter, para comportarnos, y que nadie sepa, que andamos grifiandos, pero bueno, vámonos ya, vámonos, vámonos, vamos a trabajar señores, vamos a trabajar señores, Dice no fumar, pero, no que no vengas fumado, ya llevo la mera verga, yo llegué desde hace rato, no es cierto, no es cierto, bueno, él es el muletas, él es nuestro floor manager, vas de cámara, si viene, quien es Flor, este, Rafita o qué, Mayimbu, cada rato lo van a ganacer, un poco de resistencia a la insulina, bueno, va llegando a varias banditas, que es público, hay clientes, por allá hay clientes, de hecho, que vienen a ver, cómo se hace el programa, para ver si se anuncian o no, o bien ya tienen una mención, aquí siempre, en el estudio, hay un paramédico, y más después, de la semana pasada, que cometimos una pendejada, ¿cómo está la chava? Ya ahorita, está mejor, nada más que si, nos pidieron ahora, especialmente a tu programa, sí, ya estamos señalados, de hecho, estamos bajo la lupa, lo que pasa aquí, pues sí, a veces por entretenerse, nos sale de las manos, y ahí, por allá, dando una caída viral, acá está, mira, hablando de clientes, está Miranda, que es especialista, en las menciones, ¿cómo estás Miranda? Vienen de la UD, Campus Monterrey, los clientes son importantísimos, en televisión, miren, un negro, Ricky Cash, el acosador, ¿cómo está? Lo respaldamos, tuvo una denuncia de acoso, la semana pasada, él es Uriel, o la Uriel, como también le conocen, ellos son parte importantísima, de él, Marce lo presenta, su Uriel en redes, Ricky Cash, llegó con el pie derecho, y también con anemia, porque, nomás no encontraba, ni trabajo, tiene una sugar, y hablando de chambiadores, mi compadre, Francisco T. Rodríguez, mejor conocido como El Pacote, es homosexual, y no lo juzgamos, trabaja, oficialmente trabajas en escenografía, compadre, escenografía, la escenografía pertenece a producción, entonces nosotros tenemos que hacer también, sale con producción, la chamba es como, de cierta forma, todo lo que ven, que es parte del estudio, poner la pasarela, hay muchas cosas que previo, un programa es el charol, por ejemplo, formarlo, luego retirarlo, también, es todo un show, pero el buen pacote, pues no solo es parte de escenografía, sino es parte del elenco, de Adrián Marcelo presenta, es un verdadero tipazo, lo que tiene de feo, visualmente lo tiene de buena persona, y por eso también las mujeres, lo buscan, de hecho, muchas relaciones sexuales, una por semana, una por semana, ahí está Rafita, no sé si es lo que diga, o si su cuerpo lo está deformando, pero creo que sí, eso que está haciendo Rafita, es bien importante en televisión, que es ajustar los blancos, a varios de producción les gusta, no solo ajustarlos, sino que se los echen, la televisión también es maravillosa, porque si no fuera por la fuerza, de la comunidad LGBT, mira Jaimito, ¿cómo está? Buenas noches, feliz, él es Jaimito, nos juzgan mucho por, por dispararle goche en los huevos, por hacer cosas chistosas con él, pero, ¿en dónde? tiene un show infantil, ¿cuál es tu teléfono para contratarte? 8-110-6-4-49-74, si te contestan hoy, hoy, yo, no soy yo, es una cosa increíble, Jaimito, y también cayó con el pie derecho, como todos los que quieren venir, la neta, todos los que vienen, caen con el pie derecho, es lo que intentamos, hablando de la comunidad, mira, no, la neta, la televisión no funcionaría, y eso, tendrían que estar en la televisión, para entenderlo, acá está nuestro productor, ellos dos son nuestros productores, Isidro Rosales, que empezó desde abajo, o sea, empezó a mamarla desde abajo, no, la neta es que sí, empezó en producción comercial, él acomodaba los productos, y hoy, después de cuántos años, compadre, ¿nos qué? ¿nos ocho? pues yo tengo casi nueve aquí, nueve, de hecho, casi diez, entró junto conmigo, y hoy es el productor de este programa, junto con este genio, de la televisión, que es Adigo Las Apuestas, y es un gran, gran creador de conceptos, que no podrían ni terminar, ¿desde hace cuánto estás aquí, carnal? 12 años, es un gran, gran productor audiovisual, La Payolita, produce aficionados actualmente, y junto con Chilo, esta dupla, se encarga de llevar, llevar entretenimiento, tal vez tú no lo veas, pero mucha gente sí, de hecho, este es un monitor, en donde se, es un gran, y el de muletas, es clave, la televisión, el que se hace en multimedia, es clave, el staff, tienes que jugar con ellos, tienes que divertirlos a ellos, y ellos te van a dar bola, el camarógrafo, tienes que caerle bien, allá arriba, está la cabina, donde también se ve, un reloj grande, que sirve, ya están llegando, las chicas de mis carnitas, chicas, pueden venir tantito, semana pasada, hubo una polémica, con una de las chicas, de mis carnitas, ella es, una de las participantes, de mis carnitas, más adelante, nos podrías dar una muestra, de lo que vamos a ver, más adelante, tendría que traer, poner un bikini, no me lo cueste, bueno, más al rato, se va a poner un bikini, y nos va a mostrar, lo que va a ser, en mis carnitas, pero, te ha ido bien aquí, te sientes bien, sí, todo está súper bien, me agrada el ambiente, el ambiente está padre, sí, está chido, alguien la obliga a venir a usted, sí, mi mamá, no, no, pero te va bien, en tu trabajo, te va bien por estar aquí, sí, todo bien, al rato van a ver, de qué lado más, con la iguana, qué vamos a hacer, perdón, me tengo que poner a trabajar, a Juan Manuel, él es nuestro, ah, perdóname, perdóname hermano, él es nuestro, pues, especial, sí, para mis carnitas, excelente, mucho gusto Adrián, ya te he seguido en tus podcasts, con este, con bandido, Fernando Suárez Serna, bandido diamante, excelente, qué bueno que viniste carnal, te la vas a pasar bien, yo sé, vamos, pues vamos a obviamente, a bromear mucho, tú puedes también, en todo momento, bromear güey, en todo momento, decir lo que te plazca, si, si eres completamente invidente, sí, si hago total, si hago total de nacimiento, de nacimiento, tú nací man, sí, tus movimientos, acabo de, de percibir, de respirar tus movimientos, está chingón, que le pongas chícharo güey, está chingón, de mi hermano, ¿te estás hablando Manuel? ah, ¿quién es? la molés, Meme Saenz, Meme Saenz, mucho gusto Meme, que también es parte del programa, hermano, pues la neta, bienvenido Juan Manuel, gracias, ¿ya lo habías visto el programa? no, pero te digo que si te he escuchado en tus podcasts, con este cuate Fernando, no, entiendo, entiendo y, y no te preocupes, aquí como quieras, luego, luego te vas a adaptar, te vamos a hacer sentir como en casa, como quieras, tenemos que crear conciencia, y en su momento, si te voy a preguntar, lo que conlleva, una discapacidad así, como, como sientes que la sociedad, se dirige a ti, tomando en cuenta esta condición, y, y más cosas que puedan dejar al menos un, pues un aprendizaje, va, así es, eso junto con una dosis de humor, creo que pueden dejar un buen sabor de boca en la gente, así es, voy a salir en calzones, no, ah, si, pero aquí sentado, ahí sentado, ahí sentado, esto no es casualidad, chinga, vamos a hacer, Fer, como está, Fer, miren, la semana pasada, una de las caídas fuertes, fue Fer, como estás Fer, todo bien, mejor, ya mejor, y bueno, comenzamos esto con AMP News, el programa dura tres horas y media, espero a través de este, blog, dejarles un poquito, el como se hace, también importantísimo, lo que sucede allá en cabina, y desde allá también verán como, es la famosa chichareada, oye, no tengo, falta el micro de mole, mole ya llegó, mole ya llegó, ya va a empezar el programa, y una de las cosas, que hay que hacer aquí en el canal, es quitarse los pantalones, porque es chistoso, y así vamos a comenzar, con el buen Juan Manuel, Juan Manuel, a sus órdenes, eso ya, ya se los platicaré ahí durante el programa, vamos al aire, hay que mirar la, vamos, tres, dos, dos, muy buenas noches, bienvenidos, al programa de Adrián Marcelo, el programa de Barcelona, mi querida Iván Fernández Amoré, mi hermano de leche, estamos al lado de Juan Manuel, que nos acompaña el día de hoy, un buen día, a casi una semana, de largarme de este lugar, para concibir el sueño social, al lado de mi amada, Dulcinea, la que amo con todo mi corazón, hoy damos felizmente, las noticias, en AMT News, el único noticiero, en el que estamos, sin pantalones, totalmente, de que boxers, a mi lado, mi amigo, mi hermano, mi prejuicio, y mi circuncisión, Iván Fernández Amoré, será el momento de estar aquí, y empezamos con la primera noticia, venga, que está pasando en el mundo, Iván, comencemos con, la visita de Ramstein, tú has, tú has, eso significa, ten cuidado con el juego, porque el juego, contra fuego es amar, juego que no puedo escapar, eso lo dijo, la jata, de Ricky Martin, 4, 3, 2, ¿cómo lo viste? Volvemos más pronto, y me comenté luego, porque no vamos al calzón, ¿quién está el hombre? ¿Quién está el hombre, que se lo mueve rápido? Banzando, banzando, este primer día, por favor, muy bien Juan Manuel, vamos al aire, ¿Quién es, Matias, Marcelo, Silencio? ¡Lave! ¡Balmán, ¡Balmán! 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 ¡Balmán, ¡Balmán! ¡Balmán, 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 ¡Balmán! ¡Balmán, ¡Balmán! ¡Balmán! Necesitare más Hoy tenemos un programazo La semana pasada Un programa típico Ya se solucionó La chica ya fue entregada Las cenizas ya fueron entregadas Los datos de cremosco Los datos de cremosco ¿Qué? ¿Hay mención de ganas tiros? ¿Hay mención mía? Para hacer menciones es importantísimo Es entrecortes, es en vivo Y también tienes que hacerlas bien Para que el cliente se ponga a las meras venas Y te quiera contratar Vean, así se hace una mención Hoy les vengo a platicar De un ícono de seguridad en el mundo automotriz Sí, estamos hablando de Toyota Corolla Un auto que además de ser el más vendido en el mundo También es el más confiable Viene con un diseño exterior Que dejará impresionados a todos Para darte una gran experiencia de manejo Además, viaja con la seguridad de 8 bolsas de aire Toyota Corolla es confianza Continuamos Bueno, así es Televisión en vivo Y algo también bien importante Es que bueno, cada vez lo hacemos con más gente Entonces el nivel de exigencia es más alto Porque son termómetro para saber cómo está la gente en casa Ese es el primer bloque Empieza platicadito Y algo importante acá también es la chichareada En cabina van a ver cómo el siguiente bloque Ellos me dicen algo Y yo acá abajo lo replico No todo lo que dices te lo dicen ellos También es para el rumbo del programa Tienes que irte a corte Tienes que alargar Tienes que bajarle de huevitos Y también sobre todo te dicen en corte Hacia dónde va Aquí te preparas también con el siguiente cliente Porque abres con mención el siguiente bloque UD ¿Vamos igual? Miranda, al final ¿Cómo le hacemos? ¿Qué cambiamos? No más al final Igual si me puedes apagar que invita a la gente Somos lobos Ok, que somos lobos Todos Ok, eh Banda Cuando digan somos grandes Somos lobos Ricky, con voz de marihuanote Va Oye, hay problemas en sentido gordo No, no, no No ve, dale Dale Gordo, flaco, grifo, tieso Venga 4, 3, 2 Amigos, amigas Nos acompaña Daniel y Miranda De UD Campus Monterrey ¿Aún no sabes qué estudiar? Bueno, UD Campus Monterrey Te está invitando a formar parte de su manada En donde te ofrecen licenciaturas Como nutrición, ingeniería, criminología Entre otras Daniel, platícale a toda la gente Claro que sí, gordo Tenemos un 80% de descuento en la primera inscripción Si dicen que nos vieron aquí con Adrián Marcelo Pero tenemos un 20% extra Si nos mencionan en redes sociales O van a ir al campus a decir que nos vieron aquí Si su hijo es un zángano Este es el momento, señora Usted inscríbalo No espere a que usted, su hijo se levante y vaya Miranda, ¿a dónde puede ir la señora a visitarlos? Bueno, nos ubicamos en Cerro de Picachos 855 en la colonia Obispado Y pueden contactarnos con el número 81-19-19-5252 Y en nuestras redes como UD Campus Monterrey Tanto en Facebook como en Instagram Anímese ¿Por qué? Porque somos grandes ¡Somos nuevos! ¡Bien Miranda! ¡Sí! Es que ya es mamesillo Luego vas haciendo así como Gags o cosas recurrentes Que pasan en las menciones Los cámaras son indispensables Ahí está Sosa, no lo saludé Rafita, el buen Pilo Toda la banda Estamos completamente en vivo Vamos al segundo bloque Si estás en una ciudad desierta Y te llevan una bandeja Y una vasija llena de escada Y te llevan un choc de choc de choc de choc de choc ¡Oye! Y por eso estás aquí La Drea más que lo presenta Hombre, un gusto ¿Por qué es bien? Súper conmigo Todo está de juego Con el 15% de los shows Que nos tienes que ver Hay bastante trabajo 15 para ti 15 para Cristóbal 15 para mí 15 para Chilo 15 de Cristóbal 15 para mí Sí, es 5 de los monedos 25 para ti No más 3 1, 2, 3 1, 3, 3 1, 3, 3 Ese día Llega un Tadex Los mecánicos ¿Quieres los mecánicos afuera? ¿O los mecánicos está afuera? ¿O los mecánicos están atos como se puede? No, pues afuera Para que llegue al Tadex No, pues afuera No, 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 no Ok, jugaré carnal Un día vamos a ir a grabar todo Lo voy a llevar para que haremos Lo que es pegarle A la pelota Sin usar una Pégale, pégale a las pelotas y qué chido también gracias a quienes nos representaron en el mundial de fútbol para las personas a putas para poner un poco de contexto porque hay que si te pescan robando hay muchos y tienes más de dónde escoger pero si sabes que es coger tú si tienes un minuto 10 minutos con un mejor chiste, si no, recibirás un pastelazo en la cara. Domina la improvisación como un gozo, Moller lo está preparando en 3, 2, 1. Venga, que es un aboganchito que va a entrar a la iglesia. En la iglesia es el 4 de octubre. Señorita, me da por favor un plátano. Y la señora dice, viejo pelado. Venga, es un aboganchito. Así, este no me lo llevo. ¡Ee! No hagas madre de la grande espacio. Vamos, vamos a hacer el siguiente. Oye, No, Adrián, estoy de nuevo te iba. Al final, al final. Al final, vamos a hacer el siguiente. No le agarro otro. La señora Salaria. Abre uno. Oye mamá, ¿por qué fui a por la de bueniche? si me cago un bolo de coliche que gracia ah oh 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 ¡Echo, decho! Bueno, y así le seguimos, prácticamente así estamos, entre menciones, entre estarse divirtiendo, ya más o menos se habrán dado cuenta que son cosas medio bizarras, extrañas. César, ¿cuánto llevas ya en el programa, carnal? Ya cumplió el año, justamente. Ya cumplió el año, es una plataforma, él hace neuroconferencias, habla de temas de liderazgo, distintos tipos de consejos. Ahí a Esther Ernestina, el buen César Lozano Jr. va a hacer mención. También es importante que los conductores vayan llamando la atención de los clientes. Allá arriba me están hablando, yo también recibo instrucciones por el chichero, esto es muy importante en la televisión que se hace en el Canal 6. Faltan dos horas de programa, a la una de la mañana terminamos. Esto lo hago desde hace casi una década, entonces es importante para mí compartírselos en los blogs. Hacemos todo esto, de mostrarles realmente como somos. Gracias por ver el que fuimos a CDMX, estuvo muy chido. El que fuimos también a comer a Deigo, el restaurante japonés de Luisito Comunica, que nos dejó una firma. Estamos muy emocionados, le mandamos un buen abrazo al Rey Palomo. Hasta la próxima, espero que les haya gustado. Yo sigo de luna de miel y espero volver con todo para llevarles los mejores radares en este resto del año. Arrasa, no se pierdan un blog más por donde sea, pero conmigo. ¡Suscríbete al canal!